En las canciones románticas, Copa Kane Y a poco no, Copa Jesús y márquenle viejón Y ahí te va, chiquitita Y a poco no Le pides a Diosito que regrese de inmediato Que no pasa ni un segundo sin pensar en el pasado Por mi totes que en el caso nos estamos separando Que me amas y te amo, eso ya está comprobado No regañes a Cupido por ponerte en ese sitio El orgullo y tus hogarios hacen un buen mal equipo A mentiras pa'l cobarde y así me enseño mi par Y tus ojos no me niegan aunque intentes olvidarme Y la neta te confieso la verdad En hojaderes hermosa, contenta, enamoras Arreglada o en pijamas, maquillada o despeinada Siempre luces a tu modo, tiene clase la muchacha Y ese modo ni se diga, me enamora cada día Sus modales importantes, en zona se ve radiante No se diga su lengua, que respetuosa y brillante No hay mujer que se compare, la presumo en todas partes Jamás quisiera perder, ya no puedo estar sin verte Y a poco no Y a poco no chiquitita Y así suena Jesús Mendoza viejo Y mi copa aquí En hojaderes hermosa, contenta, enamoras Arreglada o en pijamas, maquillada o despeinada Siempre luces a tu modo, tiene clase la muchacha Y ese modo ni se diga, me enamora cada día Sus modales importantes, son hace ver radiante No se diga su lengua, que respetuosa y brillante No hay mujer que se compare, la presumo en todas partes Jamás quisiera perderte, ya no puedo estar sin verte Y a poco no